... Sí, no, muchas gracias, diputado Gaona. Entendemos que usted está en la Comisión de Minería también simultáneamente para efectos del acta de la Comisión. Si le parece al señor secretario, si da lectura a la cuenta. Se ha recibido el siguiente documento, correo electrónico de la Biblioteca del Congreso con el cual da respuesta al oficio 18 de esta Comisión que remite análisis del régimen tributario aplicable a los medicamentos. Sería la cuenta, señor secretario. Muchas gracias, señor secretario. ¿Le podemos enviar copia a los señores parlamentarios, por favor? Muy bien. Hoy día en la sesión de la Comisión tenemos como invitados a don Pablo Venegas, director de la CENAVAS. Bienvenido. Y el señor Felipe Irarraza, fiscal nacional económico. ¿O quiénes lo representan? ¿No más? No, pero... ¿A quién más? Anticarteles, perfecto. En particular para que informen sobre la investigación de la Fiscalía en relación a la colusión de los laboratorios Biosano, Fresenius Cabichile y su filial Sanderson para adquirir ampollas inyectables. Entonces, el objeto hoy día de la Comisión es conversar al respecto de esta situación con las autoridades pertinentes y posteriormente ver si podemos acordar una fórmula de trabajo para las conclusiones. ¿Cuándo el plazo? Si podemos explicar un poco el plazo al resto de los parlamentarios para la Comisión por si tenemos que pedir prórroga. Señores parlamentarios, si pueden estar atentos porque... Ya. Presidenta, el plazo es el día 12, o sea, esta semana, y en consecuencia, si en esta sesión no se adopta un acuerdo propositivo sobre el tema, habría que pedir prórroga o citar dentro de la semana para adoptar algún acuerdo. Si les parece a los... Ah, por favor, diputado Pérez. Bueno, atendido los plazos, presidente, y en consideración a que hoy día se va a escuchar por segunda o, en este caso, tercera vez entiendo al Fiscal Nacional Económico y tercera vez a Cenabás por un tema que es fundamental aclarar dentro de esta Comisión Investigadora, yo quiero solicitar la anuencia de la Comisión para solicitar a la sala una prórroga razonable para poder elaborar el informe correspondiente, dado que hoy día se va a escuchar la última exposición de estas dos autoridades. ¿Cuál sería su propuesta, diputado? ¿Unos 15 días, tres semanas? ¿Cuánto sería? No, 15 días de una vez terminado el plazo, digamos, que nos estableció la propia sala. 15 días, posterior al 12, sería... alcanzaremos a sesionar cuántas veces más, porque tenemos un distrital también, entre medio, y un feriado. Entonces, si les parece, dos sesiones y ahí calculamos de cuánto es, porque dependiendo la distrital y el feriado, dos sesiones más habría que hacer el cálculo. ¿Sí? ¿Se acuerda? Gracias, diputado. Entonces, si les parece, le damos la palabra primero al Fiscal Nacional, si le parece, y posteriormente a usted, director. Le doy la palabra al señor Fiscal. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, esto es de público conocimiento, pero esta investigación que se hizo pública es un tema que está frente al Tribunal de Libre y Competencia. O sea, el Tribunal de Libre y Competencia es un órgano jurisdiccional, digamos. Entonces, yo lo que puedo hacer, digamos, y es lo que siempre hago cuando me invitan a este tipo de situaciones, digamos, es básicamente explicar el requerimiento. Y lo puedo hacer en cinco minutos, siete minutos, digamos, es una explicación del requerimiento. Y lo que yo les pediría es una suerte de comprensión, porque nosotros tenemos que litigar el caso. Y el caso no se ha resuelto y se va a resolver no solo por el Tribunal de Libre y Competencia, que como les decía, una instancia jurisdiccional, sino que también por la Corte Suprema. Entonces, hasta que ello no ocurra, nosotros tenemos un deber, digamos, de confidencialidad y también tenemos un deber de tener una cierta estrategia para asegurarnos ganar el caso. Y por eso es que, junto con lo que es la separación de poderes, digamos, por un asunto que está, como decía, incoado frente a una instancia jurisdiccional, eso es un poco la explicación, Presidenta, de nuestra timidez, digamos, en relación con la presentación. Entonces, las cuestiones básicas, el origen de la investigación, de nuevo, según lo que se puede leer del requerimiento mismo, algo sobre la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, la acusación de la Fiscalía Nacional Económica y el proceso que se inicia, como para saber la etapa de lo que viene. Sobre el origen de la investigación, tengo que decir que en enero del 2012, la Contraloría General de la República remitió antecedentes sobre licitaciones públicas de medicamentos a las que habría presentado un solo oferente por producto. Más o menos en la misma fecha, o en el mismo mes, el Ministerio de Salud también denunció alzas de precios por parte de proveedores de licitaciones públicas convocadas por la Senabás. Estamos hablando de nuevo del 2012. La Fiscalía acumuló ambas denuncias e inició una investigación reservada, rol 20-22-12, sobre un eventual actuar coordinado entre oferentes de medicamentos y otros productos farmacéuticos. La investigación de la Fiscalía, en el curso de esa investigación, que duró varios años, como ustedes pueden sacar la conclusión de lo que les acabo de presentar, la Fiscalía obtuvo autorización para que las policías allanaran las empresas. O sea, aquí hubo por medio allanamiento, se incautara evidencia en esos allanamientos y también incluso interceptaciones telefónicas. Todo esto, obviamente, con los debidos resguardos que entrega el sistema cuando se hacen efectivas estas medidas intrusivas, cuál es un doble filtro de una solicitud frente al Tribunal de Línea y Competencia y un ministro de corte para, de nuevo, autorizar efectivamente esas medidas que son cumplidas por las policías. En enero del 2014, el laboratorio BioSano, una de las empresas investigadas, solicitó acogerse a la delación compensada y esa delación compensada esta Fiscalía la acoge porque cumple con los requisitos legales. Esto es una cuestión que está efectivamente regulada en el artículo 39 bis del DL-11 en el mismo año, en junio de ese año. Y en el 2015, la Fiscalía desacumula cierto antecedente dando origen a la investigación reservada 2356-15, que es la que se presentó y es de público conocimiento porque se trabajó en el requerimiento que se presentó hace unos días atrás. La acusación de la Fiscalía, y aquí voy a tener unas cosas fácticas, es que con fecha 3 de agosto del 2016, la Fiscalía, como ya les decía, presentó ante el Tribunal un requerimiento contra los laboratorios BioSano, Fresenius, Cavi, Chile y su filial Sanderson. La Fiscalía acusa a los laboratorios de haber formado y mantenido entre 1999 y 2013 un cartel para afectar los resultados de licitaciones convocadas por Cenabás para la adquisición de ampollas. Las ampollas comprendían el acuerdo y corresponden a aquellas licitadas por la Cenabás por las que las requeridas podrían haber competido, son 93. Estas ampollas fueron requeridas más de mil veces por Cenabás mientras duró el cartel en distintas licitaciones. Los laboratorios se contactaban antes de ofertar en las licitaciones, acordando cuál de ellas presentaría la oferta ganadora y estableciendo precios de referencia para su oferta. Todo lo que estamos diciendo aquí son cuestiones que nosotros tenemos que probar en el juicio, y para eso vamos a tener que aportar efectivamente el expediente de investigación con todas las pruebas que nos podemos haber allegado, digamos, tanto en la aplicación de medidas intrusivas como también en nuestras atribuciones de solicitud de información. La Fiscalía solicitó una multa de 18 mil UTA para Sanderson y 2 mil UTA para Fresenius, Cavi, y no solicitó multas para Biosano porque se acoge al beneficio de la adelación compensada. Las multas totales son alrededor de 17 millones de dólares. El proceso que se inicia, y con esto termino, la Fiscalía ha presentado un requerimiento que es la primera actuación de un procedimiento contencioso. En promedio, los procesos contenciosos entre el Tribunal duran un año y nueve meses, puede ser más, puede ser menos, ese es el promedio. Y pronunciada la sentencia por el Tribunal, como le adelanté, la Fiscalía y las demás partes tienen derecho a recurrir a la Corte Suprema, cuestión que en general siempre ocurre. Y ahí entonces también hay unos meses en donde la Corte Suprema tiene que escuchar al legato y tiene que efectivamente deliberar si confirma o no la sentencia dictada por el Tribunal de Líder y Competencia. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias al Fiscal Nacional. Quisiera darle la palabra al director de la SENA, VAST. Director, por favor. Gracias, Presidenta. En el transcurso del año estuvimos participando, abriendo nuestros archivos y poniéndolos a disposición de la Fiscalía. Y el día jueves de la semana recién pasada recibió un llamado del fiscal donde me comunica esta presentación que están realizando. Estos laboratorios llevan operando con SENAVAS por una larga data. Y podemos decir que desde el año 2010 a la fecha, estos tres laboratorios han tenido contratos por más de 50 mil millones de pesos. A la fecha, hoy tenemos contratos con ellos por 15 millones de dólares, en los cuales principalmente son ampollas. Estamos evaluando en este momento el poner término de estos contratos, efectivamente. Y ahí tenemos una condición, sí, porque para algunos de estos productos, para 11 de ellos, los productos que comercializan estas tres empresas con SENAVAS, son monoproveedores, monoproveedores en el país que son para 11 tipos de inyecciones. Tenemos, por ejemplo, el Domperidona, tenemos el Fenoterol. Está la lista, pero el tema es SENAVAS requiere, dado los hechos, poner términos de los contratos. Pero para eso ya estamos buscando, fuera del país, el poder abastecer con estos 11 medicamentos que son los que podrían de una u otra manera causar algún tipo de traba en la gestión diaria de los hospitales. Desde abril de este año comenzamos a realizar un estudio en SENAVAS, dado que es curioso, por decirlo de alguna manera, que las licitaciones que realizamos, existiendo para un producto, sea un fármaco o sea un insumo, existan más de un registro en el país y se presenta solamente uno. Y eso llama mucho la atención. Nosotros estamos haciendo un estudio en este momento y terminando, está terminando los próximos 15 días, un estudio de comportamiento por proveedor en las licitaciones que ha realizado SENAVAS. Y además para ir velando y ver el comportamiento de los precios que ha existido con estos proveedores que han ido participando, digamoslo de esa manera, en las licitaciones. Por lo que esto es un insumo el cual voy a solicitar en su momento al fiscal, los pudiesen revisar para ver y evidenciarse que efectivamente tenemos algo más que investigar ahí. Muchas gracias, director. Le otorgo la palabra a los parlamentarios, diputado Pérez. Gracias, presidenta. Y por su intermedio saludar a nuestros invitados. Y ya que estamos, yo diría, en uno de los temas centrales de esta comisión investigadora, quisiera solicitar a través suyo al director de SENAVAS dos informaciones. En primer lugar, que nos haga llegar a esta comisión el listado de todas las licitaciones llamadas por SENAVAS desde el año 2003 a la fecha. Respecto de cada una, se requieren los siguientes antecedentes. Las empresas participantes y la oferta entregada por cada una de ellas, indicando fechas y horas de cada una de las propuestas. En segundo lugar, la empresa adjudicada y oferta respectiva en cada una de las licitaciones. Y por otro lado, tratándose de las licitaciones declaradas de ciertas, se solicita igual los antecedentes de la nueva licitación, es decir, el listado de las empresas participantes, la fecha, hora, etc. Y ya sean en este evento, de haberse declarado de ciertas, también aquellas que fueron por trato directo, dado que a veces se utiliza ese mecanismo, dada la urgencia o necesidad fundada por parte de SENAVAS. Y también detallando el monto de la adjudicación. Al igual que en la solicitud anterior, pero en el caso de la no adjudicada, y o tratos directos desde el año 2003 a la fecha. Eso quisiera solicitar, y esto 2003 a la fecha, del año 2003. Y que es consecuente, perdón, Presidenta, con lo que nos acaba de presentar el señor director de SENAVAS, en que entiendo que SENAVAS nos acaba de informar que está entregando un estudio respecto a todas las licitaciones anteriores que han existido, dada la opacidad del mercado farmacéutico. Gracias, Presidenta. ¿Los señores parlamentarios habrían acuerdos para el oficio? Se acuerda. ¿Alguien más quisiera usar la palabra? Si yo voy a permitir hacer algunas consultas al fiscal nacional. Quisiera preguntarle sobre este procedimiento, porque usted comenta que efectivamente la Contraloría hace algunas observaciones, estoy hablando de la génesis de la denuncia, hace algunas observaciones, y el Ministerio de Salud en el 2012 también hace unas denuncias al respecto de irregularidades que piensan que pueden haber en las licitaciones. Con respecto a lo mismo que decía el director de la SENAVAS, a muchos nos llama la atención cosas que pasan en las licitaciones. Uno, por ejemplo, es lo que plantea hoy día el director, que tiene que ver con que habiendo más registros, solamente se presenta uno. Y eso finalmente a él le llama la atención, en algún momento lo dijo, va a hacer una consulta. Pero a mí también me llama la atención que no se presente el que habitualmente se presenta y solamente llegue en trato directo, me explico. Hay licitaciones en la SENAVAS que se declaran desierta y no se presenta un laboratorio como si no tuviera. Vuelve a hacerse una licitación por SENAVAS y otra vez se declara desierta y de nuevo no se presentó este laboratorio que todo el mundo sabe que tiene el medicamento o producto. Y posteriormente, después de los procesos administrativos que corresponden, llega un momento, la necesidad imperiosa y SENAVAS se ve obligada a hacer trato directo. Mi pregunta es, ¿cómo uno pudiera finalmente dilucidar si lo que está haciendo ese laboratorio que no se presenta en todas las licitaciones hasta el trato directo no es un abuso de posición dominante? ¿Cómo yo podría efectivamente solicitarle a la fiscalía? ¿Y quién lo debería hacer? Si lo hace SENAVAS, si lo puede hacer un particular, etcétera, etcétera. Al respecto del tema de la modificación que hicimos de la ley contra la colusión, digamos que está modificada hace poco, el director lo plantea aquí y dice nosotros tenemos que terminar los contratos de los laboratorios. Yo entiendo que dentro de la discusión de la ley estaba el no poder comprar a laboratorios, entiendo que estarán condenados por colusión, o es investigados por colusión, o es cuál es la norma, el alcance de la norma, finalmente, para poder determinar qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer el director de la SENAVAS con este proceso, porque usted comentaba que dura un año nueve meses, que posteriormente puede ir a la Corte Suprema, es decir, estamos hablando de un procedimiento no menor en tiempo, sin contar todo lo que demoraron en hacer la investigación, que obviamente por niveles de prolijidad es un tiempo no menor también. Denuncia 2012, estamos viendo 2014 la delación compensada de Biosano, etcétera. Entonces, yo quisiera hacer esas dos consultas, cómo podemos determinar si hay un abuso de posición dominante en esas condiciones, quién debiera hacer la denuncia, etcétera. Y lo segundo es los alcances de la nueva normativa aprobada por el Congreso de Colusión en lo que respecta a la compra por parte de lo público, o el impedimento de comprar desde lo público. Porque, ¿qué es lo que hace? Claro, puede ir a comprar afuera, pero ¿puede alegar la empresa de que no hay ninguna condena y que por lo tanto no tiene esa sanción? Esas son las dos consultas que yo quisiera hacerle. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, aquí pueden haber muchas situaciones, digamos, de que podrían traducirse en ciertos indicios iniciales, digamos, de conductas potencialmente anómalas en contextos de licitaciones públicas. Lo bueno es que nosotros estamos, y aquí hay, yo valoro mucho la coordinación entre autoridades del sector público, estamos bastante coordinados con el sistema de Chile Compras, digamos, no solamente con el sistema de quien encarga la licitación, sino que también quien la organiza, entre comillas, digamos, a través de la forma digital. Y ahí estamos permanentemente buscando detectar ciertas anomalías, como las que usted se refiere, digamos, y pueden haber más, digamos. Ahora, para eso se usa una cierta inteligencia que da la ciencia económica para ver efectivamente si se están dando ciertos patrones a propósito de los indicios. Ahora, eso no es lo que sí no es suficiente para configurar una infracción, porque pueden haber muchas razones de por qué uno efectivamente no se está presentando o debiendo haberse presentado o si históricamente siempre se ha presentado o no lo está haciendo. Y la infracción en realidad es más exigente que solo eso, que existan patrones que uno pudiese pensar que se podría estar ocurriendo algo curioso. Muchas veces lo curioso tiene una explicación, puede tener una explicación que sea racional o razonable. La figura básica en esto, más que abuso, poder de compra, la figura básica es carteles. Y los carteles así, tal como está actualmente la legislación, básicamente requieren un acuerdo. Y eso es muy importante porque hay que probar el acuerdo. Y eso es lo que nosotros, y esto por la jurisprudencia extranjera y también chilena, de que la esencia del cartel es básicamente un acuerdo entre competidores. Entonces, si usted se imagina que conociendo patrones no necesariamente llega a poder probar efectivamente que existe un acuerdo o ahí hay o tiene que ser mucho más sofisticado la explicación de por qué esos patrones de manera más o menos ineludible se traducen o deberían traducirse en un acuerdo. Lo segundo es que le confieran poder de mercado. O sea, como está la legislación actual, puede ser que efectivamente tienen participaciones de mercado menores y se pusieron de acuerdo, no se configura la infracción, digamos, porque requiere ese segundo requisito. Y lo tercero es afectar los resultados de procesos de licitación. O sea, se requiere o la legislación exige una cierta afectación de los resultados de procesos de licitación. En cambio, el abuso de posición dominante no es normalmente la figura donde uno ataca estos problemas. Y se puede y se da que existan situaciones donde estamos aplicando otras leyes que le permitan efectivamente tener una posición dominante incluso otorgada por ley, que por ejemplo son los medicamentos que no tienen genéricos porque están bajo el contexto de una patente. Entonces, el mismo Estado fue quien le dio a ese laboratorio ese monopolio. Y ese monopolio legal tiene una fundamentación que es justamente alguien que ha hecho una inversión respecto a algo nuevo que básicamente en general son principios activos, puede efectivamente recuperar esa inversión y por eso se le da un monopolio que dura ciertos años. Así que más bien de nuevo la figura o la figura donde uno debiera focalizarse es más bien la de carteles que es la de la letra A del artículo tercero, sin perjuicio de que nosotros obviamente y todos pueden hacerlo, los diputados lo hacen permanentemente y nosotros le agradecemos que recibimos denuncia y nosotros rápidamente en un periodo de tres meses vemos la admisibilidad de la denuncia y si la consideramos inadmisible simplemente ahí decimos que no vamos a seguir en esa investigación. En relación a su pregunta, Presidenta, sobre la nueva ley lo que le puedo decir es que efectivamente en el texto de la nueva ley pero ley que todavía no es ley porque está justamente siendo revisada por el Tribunal Constitucional y se espera que pronto sea efectivamente aprobada y ahí tendrá que ser publicada. Ahí hay una sanción de no contratar, pero es cierto, siguiendo con lo que usted había advertido de que esa es una sanción que se da dentro del procedimiento como resultado del procedimiento sancionatorio administrativo frente al Tribunal de Unión de Competencia que requiere que se le sea solicitado de esa forma por alguien, digamos, que aparezca como demandante, que en este caso podría ser la Fiscalía Nacional Económica y que el Tribunal de Unión de Competencia resuelva otorgarla de esa forma y ese otorgamiento sea efectivamente ratificado o confirmado por la Corte Suprema. Todas esas cosas, digamos, es porque es una medida que puede ser efectivamente muy gravosa o puede tener muchos efectos, entonces hay que ser muy cuidadosos, digamos, en el otorgamiento de una medida de ese tipo. Más cuando se trata de medicamentos que pudieran tener efectivamente poder de mercado de manera que pueden dejar al comprador, digamos, en una situación muy compleja así que efectivamente no tiene a empresas que le pudiesen proveer de esos medicamentos concretos. Muchas gracias, señor fiscal. Diputado Pérez. Gracias, presidenta. Sí, es que justamente iba dirigida al director de Senabás la pregunta y estaba esperando que terminara de... Presidenta, ¿qué motivó a la actual dirección de Senabás a realizar el estudio que usted nos comentaba? Y hago la pregunta independientemente de los oficios solicitados por el hecho de que durante el transcurso de la Comisión Investigadora tanto el diputado que está hablando como muchos de los que han intervenido acá se deja entrever de que efectivamente en los procesos solicitación un grupo de laboratorios, aparentemente y ratificado por el señor fiscal nacional económico entre ellos se ponen de acuerdo, no quiero usar palabra corrupción ni quiero usar la palabra cartel mientras no esté terminado por el tribunal porque si no me podría arriesgar una demanda pero conversan, se toman un café juntos porque llama la atención y yo lo he dicho en varias oportunidades que aparentemente aquí hay un juego de subacero o sea, o ellos se llevan toda la torta por así decirlo, de las licitaciones entiendo que es una o dos al año la que realiza Senabás que es de un monto bastante importante en millones de dólares o no, o sea ellos apuestan el todo por el todo y es por eso que una de las razones que muchos quienes vinieron a exponer acá, incluso por parte de los laboratorios es que la política de precios que hoy día actualmente rige en Chile para los medicamentos está un poquito, un poco condicionada por la fórmula de pago que hace o sea, por la fórmula de compra que utiliza el Estado y cómo ellos participan en el proceso de compra del Estado particularmente Senabás entonces, la pregunta concreta, señor director es, ¿qué lo motivó a usted? me gustaría que profundizar en eso a realizar este estudio hacia atrás de los procesos de licitación que ha llevado el servicio a su cargo o sea, la Central Nacional de Abastecimiento respecto a la probabilidad de que aparezca o ninguno o un solo oferente cuando todos sabemos y todo se sabe acá en Chile, porque es un mercado muy pequeño en este tema de que hay más de uno oferente ya sea por una canasta de productos o medicamentos o insumos o uno a uno porque hay algunos que se especializan en algún tipo de medicamento y otros que tienen una batería un poco más grande entonces, me gustaría si nos pudiera profundizar un poquito más respecto a ese estudio que usted nos comentó y qué fue lo que en definitiva lo motivó a usted como director a llevar esa investigación gracias director, por favor por su intermedio, presidenta las licitaciones de Senabas en cuanto a la discusión y la autorización de ellas tienen hay dos instancias existe el comité de adjudicación de Senabas que está compuesto por un representante de la ministra está compuesto por un representante de la subsecretaría de la red y salud pública y que en general son directores de servicios de salud de la región metropolitana y estas licitaciones son evaluadas y son decididas por esta comisión no son de decisión del director de Senabas en ningún caso y nos ocurría en que continuamente debíamos declarar desiertas algunas licitaciones por dos razones una porque no se presentaba ninguno aún como lo dije anteriormente existiendo registros en el país u otro es porque de esos registros se presentaba solamente uno pero con un precio de oferta que da por sobre el valor de mercado es decir al momento que estamos analizando el proceder de una adjudicación no estamos comparando muchas variables y entre ellas por supuesto el precio de mercado entonces la verdad que ahí no va que pensar cómo te están ofertando por una oferta con un Q muy por arriba de lo que están vendiendo hoy día en el mercado a un precio muy por arriba del mercado entonces son pequeños por decirlo de alguna manera pequeños indicios que te llevan a bueno cómo ha ido pasando esto me gustaría saber qué pasó antes o sea antes de haber asumido acá qué pasó desde hace desde el 2015 a la fecha ¿cómo así? el estudio es del 2010 pero es interesante para conocer en realidad cuántas veces hemos tenido en que se presenta solamente un proveedor con un precio por sobremercado cómo se termina finalmente esa compra porque tal como decía la Presidenta se llega a un momento en que el sistema requiere el fármaco requiere el insumo y Senava se ve obligado para mantener un normal funcionamiento el sistema de tener que hacer uso del trato directo Eso fue diputado Presidenta Muchas gracias director le doy la palabra al diputado Bellolio Gracias presidenta Fiscal quería preguntarle dos cosas con respecto al mercado de los medicamentos y quizás también nos puede ayudar de la Senavas pero una cosa es la medición del poder derivado de la simetría de información que existe en el acto médico es decir llamémoslo así el poder de la receta porque ese es un tema central lo es también para los medicamentos que finalmente compra el Estado o sea cómo se decide qué medicamento para qué enfermedad es fundamental en las compras públicas pero también en las compras privadas porque uno no va a comprar el otro medicamento que el doctor no le recetó recién ahora se empezó con la exigencia de que tienen que hacer una receta genérica y no de una marca en específico pero después igual sigue la misma asimetría cuando las personas llegan al stand de la farmacia y les venden el medicamento genérico con marca que es más caro que el medicamento genérico sin marca a pesar de que el mismo laboratorio etcétera son cosas que hemos visto acá con bastante claridad entonces saber si existe algún tipo de esa medición y segundo de la estructura del mercado de forma de saber si la concentración que hoy día existe tanto en los laboratorios como en las farmacias y la integración vertical de hecho genera un poder de mercado que implica un mayor precio aquí también se ha discutido de si pueden y de hecho una de las personas de las farmacias lo dijeron que por qué no podían importar directamente ellos medicamentos desde Argentina desde Brasil o de otros lugares y eso podía incidir en bajar el precio de los medicamentos no sé si Senabas también podría comentarnos al respecto o sea si hay una manera de traspasar eso a menor precio lo mismo para los laboratorios chilenos obviamente ellos importan al importar ellos obviamente cobran una comisión cuando después le venden a las mismas farmacias y nosotros queremos saber dónde está el nudo en la estructura de mercado en la estructura de venta de manera de poder desatarlo y generar obviamente precios más bajos para las personas eso muchas gracias diputado le doy la palabra al fiscal nacional o al director de Senabas quien quiera partir no se peleen director le doy la palabra por su intermedio señora presidenta la verdad que estamos hablando de un sistema bastante complejo y esta y no creamos que lo complejo solamente lo tenemos en Chile porque a nivel de de la todas las reuniones Mercosur que nos ha tocado participar en las compras conjuntas donde hemos discutido también los modelos de cómo están operando los distintos países no estamos lejos de la realidad de muchos de ellos en qué momento en qué instancia de la cadena de valor se aplica el sobreprecio la verdad que a nivel regional las industrias extranjeras establecen los precios de acuerdo al PE en los países pueden tener un precio de 100 para Chile y para Bolivia un precio de 40 para un mismo fármaco en el mismo formato en la misma presentación y es por eso que decidimos comenzar a hacer estas compras conjuntas a nivel de Mercosur OPS de manera de aprovechar las economías de escala y tomar los precios de los países que tenían el menor precio a nivel de la región esta fue una de las medidas que tomamos inmediata para poder atacar esta situación hemos conversado con la industria de este tipo lo he hecho en forma personal en realidad con algunas empresas multinacionales donde hemos estado conversando sobre la cómo se establece el precio por parte de la industria y no he llegado a que me puedan evidenciar en realidad que efectivamente es así que se establece a través de PIB pero tema que lo hemos evidenciado a nivel de Mercosur que es así desatar este mercado la verdad no es fácil de hacer algunos países han implementado como ahora último lo hizo Colombia hace un tiempo atrás en establecer bandas de precios que los han ayudado pero no son bandas de precios establecidas para un grupo dado de medicamento no es para todo el mercado no es para toda la industria y les ha ido resultando eso yo creo que estamos en pie para comenzar a discutir esta situación nosotros acá en el país ¿cómo regulamos nuestro mercado para el chileno? así con este libre mercado si tal como está está demasiado libre como lo hemos visto en la misma presentación de la fiscalía presenta gracias director le doy la palabra al fiscal ahora no me libro a ver yo creo que el diputado Beloria ha puesto en discusión dos temas que son que son bien complicados y que claro se han visto en estos mercados uno el tema de la simetría de la información digamos a través del poder de los doctores ahí me tocó venir hace un tiempo a través de una comisión investigadora en general de salud y también planté el cuadro completo ahí eso es cierto y entiendo que las modificaciones del código sanitario han ido en línea de poder entre comillas evitar eso pero también con ciertas restricciones porque hay un tema médico también digamos que hay que ser bien respetuoso porque puede ser que remedios que parezcan igual no son iguales digamos y ahí también está toda la regulación de la bioequivalencia y entiendo también que el código sanitario era muy laxo en las sanciones digamos en relación a justamente cualquier tipo de incentivo que podían recibir los doctores a través o a propósito de los laboratorios justamente para incentivarlo a recetar los remedios que esos laboratorios producían ahora en este caso lo que hemos visto nosotros como fiscalía es que una de las gracias de las licitaciones es justamente que la toma de decisiones es una toma de decisión por quien efectivamente va a pagar la cuenta entonces no se produce este desfase que ocurre con el doctor con el paciente privado en cambio cuando es el mismo estado quien va a comprar los remedios ahí lo que hemos visto y lo hemos visto empíricamente ahí el estado tiene más espacio para poder comprar concentrado fijándose en precios pero siempre sí manteniendo unos ciertos estándares o exigencias respecto a la calidad que era la normativa de la bioequivalencia entonces el problema que surge en las compras públicas es que uno necesita aumentar demanda y el problema que surge cuando aumenta demanda es que los incentivos para cartelizarse para ponerse de acuerdo son muy grandes porque justamente de nuevo para que valga la pena digamos tiene que ser atractiva la oferta y para que sea atractiva la oferta tiene que hacer que condensar esos procesos y no hacer compras goteo y también tener una decisión de compra de lo que se está comprando objetiva digamos y sin ningún tipo de influencia así que yo creo que ese tema de nuevo lo hemos estudiado bastante yo creo que estamos de acuerdo nosotros con lo que dice el diputado en el sentido que ocurre más en compras privadas que un mercado bien importante pero en el caso de las compras públicas a propósito de la investigación que llevó a este requerimiento razón por la cual entiendo que está esta comisión investigadora esto debería ser menor al revés esa sería una de las gracias de estas compras públicas sobre el tema de la estructura de mercado bueno ese es un tema digamos que tiene muchas aristas donde efectivamente se pueden ver beneficios en cómo opera la economía de mercado en esta materia pero también se pueden ver situaciones que ocurren o que pueden ocurrir fallas o existe riesgo de que efectivamente existan fallas tenemos tenemos un retail que presenta ciertos niveles de concentración importante digamos y que vimos hace poco que se produjo un cartel puntual digamos por el cual fue sancionado y tenemos laboratorios que bueno tienen este legítimo espacio de la propiedad intelectual digamos y cuando vencer la propiedad intelectual hay que estar mirando y ese otro requerimiento que no gatilló una comisión investigadora pero mirando que efectivamente no extiendan entre comillas artificialmente su propiedad intelectual digamos no esto es lo que se ha denominado evergreen digamos en los Estados Unidos porque eso claro uno puede aumentar por muchos años digamos en el caso concreto que estábamos viendo está aumentando por 33 años digamos y era un remedio bien importante en las compras públicas como celebra el ECOXIF hay o sea hay muchas situaciones digamos de nuevo hay muchos beneficios también tiene alta agilidad es un mercado bastante ágil y lo que yo le puedo ofrecer digamos es un documento que hicimos con todo una recopilación de las investigaciones que hizo la Fiscalía de la Nacional Económica donde trata más o menos de pintar un cuadro digamos porque simplemente son en un documento 70 páginas esto lo lanzamos en febrero del 2016 y contiene un resumen de las investigaciones que nosotros hicimos los últimos tres años y contiene también un resumen de los problemas que detectamos en esas investigaciones y está basado obviamente en datos concretos a propósito de investigaciones específicas entonces le puedo dejar esto si me lo permite el Presidenta para que lo puedan revisar esto es un documento que es público que está en la página web pero que alumbra bastante mejor de lo que lo podría hacer yo en estos minutos digamos cuáles son entre comillas los desafíos que se enfrentan desde el punto de vista de la libre competencia en esta industria Muchas gracias Fiscal Nacional yo quisiera yo quisiera consultarle según su intervención a mí me interesaba mucho también si pudiera explayarse un poco más digamos entendiendo que no va a poder profundizar al detalle pero sobre las acciones que tuvieron en cuanto a patentes de qué laboratorio estábamos hablando de qué medicamentos porque vino acá el Presidente Inapi a exponer a la comisión y ellos también dijeron que habían tenido que ir a discutir al tribunal de la propiedad intelectual porque algunos estaban pidiendo más tiempo de lo que ellos creían que era según la legislación vigente entonces yo creo que ese es un capítulo incluso lo tenemos por lo menos yo lo tengo dentro de las propuestas un capítulo abordar en el informe de esta comisión investigadora todo lo que tiene que ver patentes de medicamentos entonces si usted se pudiera referir un poco más al respecto de eso se lo agradeceríamos para ingresarlo en ese capítulo y una consulta bien puntual que tiene que ver con nosotros tenemos muchos pacientes de ISAPRE que tienen una cobertura auge de sus medicamentos y que muchos de ellos necesitan ser colocados dentro de un establecimiento de salud es decir no es un medicamento que yo tenga que ingerir sino que tengo que ir al hospital o a la clínica y inyectármelo o el procedimiento que corresponda de vía de administración lo que pasa para muchos pacientes es que la ISAPRE le dice que tiene que comprar tal medicamento con marca muchas veces y que ese medicamento vale tanto como en el caso del auge existe lo que se llama un copago sobre la ISAPRE el copago que es el 20% si el medicamento es caro ese 20% aumenta a veces esa a veces esa ese copago es muy muy alto muy muy alto porque el precio en el cual tiene que comprar ese paciente es muy alto y ese mismo medicamento puede comprarlo el paciente a veces en una farmacia muchísimo más barato es una cosa bien especial y se le impide a los pacientes en algunas de estas ISAPRE y o clínicas de prestadores que el paciente pueda adquirir el medicamento en la farmacia y que pueda colocárselo en el prestador determinado por auge con diferencias sustanciales de copago estoy hablando de que un copago de 700 mil pesos puede bajar a 250 mil pesos o sea algo que es sustancial de qué forma o no opera algún abuso ahí desde desde su mirada yo tengo mi ciertas dudas de si es posible impedir que una persona compre un medicamento de otra en otro lado para colocárselo y si el ISAPRE puede obligar o el prestador obligar a comprar en solo un lugar a un solo precio esa es una consulta bien puntual que viven muchos pacientes de ISAPRE sobre todo que están en GES si le doy la palabra ¿no querrá hablarle señor director? ya lo hemos comentado a ver de nuevo a mí yo no sé si yo me logro explicar bien pero a mí me incomoda un poco cuando hay un caso que está está litigándose digamos porque por un tema de cumplimiento de las funciones de cada organismo ¿no? así que voy a ser muy más de en que perdonar de nuevo muy discreto porque de nuevo estamos recién en el proceso y recién contestó aquí es un laboratorio extranjero es un remedio importante creo que uno de los cuatro o cinco remedios más importantes en materia de gasto y aquí yo creo que lo interesante es decir que bueno es un caso en donde de alguna forma se va a ver o se tendrían que ver dónde están los del linde en lo que es la propiedad intelectual y la normativa de libre competencia lo interesante de nuevo acá es que nosotros hemos actuado en conjunto con el INAPI y el INAPI es quien se preocupa de la propiedad intelectual y bueno el desarrollo de esto lo vamos a ir viendo digamos y el resultado de esto se debiera estar viendo más o menos como en un año más digamos el resultado de esta de esta investigación y este requerimiento en concreto sobre su caso concreto mire yo soy cada día estoy más malo para hablar de casos concretos digamos especialmente con con todos estos honorables digamos en esta materia porque hay que mirar bien las cosas es muy difícil esto y usted que es doctora usted también se imagina que es como cuando alguien da recetas digamos sin los exámenes sin mirar de verdad al paciente esto más o menos lo mismo o sea que requiere esta cuestión la libre competencia requiere macerar un caso concreto en base a hechos bien específicos y es bien poco dado al voleo digamos en el sentido de que si uno considera que algo si fuera bueno o malo digamos lo que sí de nuevo nosotros tenemos las puertas abiertas para cualquier denuncia y somos bastante rápidos en que si no tiene mérito en tres meses o cuatro meses decimos que no nos parece que tenga mérito lo otro también relevante es que la fiscalía nacional económica a diferencia de otros organismos públicos no tiene el monopolio de la acción frente al tribunal de dinero y competencia esto es muy interesante porque nos evita a nosotros a nosotros no nos gustan los monopolios digamos entonces tampoco lo tenemos y nos evita nos evita concentrar todo el poder en la fiscalía como el iniciador de procesos frente al tribunal de dinero y competencia entonces cuando existen personas que obviamente tienen que ser personas que tengan ciertos recursos digamos porque litigar no es barato pero pueden ir ellos directamente digamos y nosotros no tenemos ningún problema digamos que vayan directamente al tribunal de dinero y competencia eso no quita que si obviamente nos presentan una denuncia nosotros la tenemos que tramitar en forma eficiente mi excusa a los invitados a los asistentes que están en un control médico y por eso le pedí a la diputada Rubilar que iniciara le agradezco diputada nuevamente no sé si había alguna palabra pendiente de alguno de los otros parlamentarios diputada Rubilar no va a ser usted va a ser al director quisiera preguntarle qué atribuciones le faltan por su intermedio presidente a la Senabas qué cosas modificaría usted si pudiera de la legislación de lo que como funciona hoy día el registro en el ISP lo que sea qué atribuciones usted cree que le hacen falta a la Senabas para ser más eficiente Sí, perdón diputado Raiglin no sé si tenía la pregunta usted no por favor director por su intermedio presidente diputada bueno Senabas usted la conoce bastante bien como es como institución todos los parlamentarios la conocen es una institución bastante antigua que tiene más de 70 años en el sistema por otro lado y me atrevo a decirlo así de esta manera es una institución donde inversión no se ha hecho y hay que decirlo de esa manera por lo tanto es una institución donde tiene un nivel de profesionales que se han ido formando en el tiempo en la misma institución el procedimiento de compra del sistema salud no es el mismo procedimiento de compra como para comprar lápices o cuadernos tiene su especificidad y estamos sometidos bajo la misma normativa que la compra de un lápiz por lo tanto hay temas que tenemos que revisar tanto a nivel de la normativa de Chile Compra la ley de compras públicas ¿dónde está salud en este momento dentro de esa ley? ¿cómo se está rigiendo? se está rigiendo tal cual como para comprar un lápiz y una goma hoy día por otro lado tenemos temas a nivel de registros de medicamentos ¿por qué permitimos que los laboratorios mantengan en el tiempo per se registros sin ningún tipo de actividad económica en el país? lo cual entraba más que nada la gestión nuestra y así diputada hay variados hay varios temas que nosotros mismos a través de nuestra legislación a través de nuestra ley a través de nuestras normas estamos entorpeciendo de una u otra manera podemos hacer mejor las cosas pero hay que modificar una serie de normativas que hoy día existen y están en funcionamiento Si me permite Fiscal quisiera hacer una pregunta no pude escucharlo al inicio pero de la magnitud de las colusiones que usted ha investigado en los distintos mercados y en particular en el mercado de los medicamentos sé que vio lo de farmacia en su instante ¿qué más tenemos por delante? ¿o cuán desregulado está el sistema que pudiera visorarse nueva sorpresa a lo mejor no con Cenabás necesariamente pero en otro nivel de escala de compra pero que en materia de medicamento a juicio suyo pueden distorsionar y generar nuevos hechos que puedan impactar de alguna manera lo que es la acción antimonopólica de la Fiscalía en el mundo de los medicamentos mire señor presidente yo comprendo plenamente su inquietud digamos pero voy a tratar de ver si logro tener alguna empatía con la mía o la inquietud mía en el sentido de que sobre los casos actualmente en tramitación digamos esto es parecido porque se acuerda cuando vine hace unos meses atrás en donde plantee los desafíos que existían yo no puedo como fiscal nacional económico porque sería incumplir mi ley hablar sobre sobre los casos actuales ni tampoco pregonar sobre lo que viene lo que podría no venir digamos ahí me tengo que deber y guardar una confidencialidad absoluta yo creo que aquí también es bien interesante eso porque me dice que esto es una investigación que lleva cuatro años y me dice todas las medidas intrusivas que se decretaron las relaciones compensadas y yo creo que la fiscalía nacional económica ha dado prueba de una seriedad en esta materia digamos de un digamos de un blindaje de una solvencia en relación a tiene que esperar y madurar la investigación hasta efectivamente poder poder explicarla digamos incluso y es verdad y esto es un poco lo que me me expliqué yo al principio tampoco somos muy buenos para explicarlas digamos porque estamos litigando entonces cualquier cosa que uno diga o un desliz digamos puede estar de alguna forma adelantando una estrategia futura y nos están mirando digamos entonces uno tiene que ser bien bien serio en no litigar por la prensa sino que litigar para obtener las sentencias condenatorias y la fiscalía nacional económica ha sido bien exitosa en eso pero justamente con esta política sobre los casos futuros quien sabe digamos todo depende mucho de la calidad de las denuncias que nos lleguen nosotros invitamos en eso somos muy abiertos invitamos a que en la medida que tengamos más denuncias efectivamente la calidad nuestra de los casos que podemos tomar aumenta y estadísticamente más o menos la mitad del trabajo nuestro viene por denuncia la otra mitad es de oficio que eso también es bien interesante porque las mismas empresas saben que nosotros estamos permanentemente monitoreando y nosotros hemos sido bien yo creo en este mercado porque presenta obviamente sensibilidades particulares digamos es un mercado que tiene desafío pero hemos hecho bastante cosas les mencionaba esta recopilación de las investigaciones de la fiscalía que un documento que lanzamos en febrero del 2016 también lanzamos un informe sobre bioequivalencia que nos costó mucho digamos porque entender a los doctores no es fácil digamos así que también y también hicimos un informe sobre temas de propiedad intelectual digamos y varios casos digamos más o menos recientes que han ocurrido en la fiscalía en relaciones con los laboratorios que también son casos públicos porque efectivamente ya se resolvieron entonces sí sí hay otro están todos en la página web sí ahora no es tan tan fácil encontrar pero yo creo que pero se pueden encontrar se pueden encontrar así que pero están todos en la página web y son informes públicos así que sobre el futuro mire yo creo que vamos a tener siempre casos o sea tampoco piensen ustedes como legisladores que si nosotros estamos teniendo casos es porque casos hay no quiere decir que los que seamos tan buenos digamos y eficaces de que los recojamos todos digamos pero lo importante es que los mercados están viendo de que hay una fiscalía nacional económica que está activa hay una fiscalía nacional económica que está dispuesta a trabajar bajo confidencialidad con otros órganos del Estado lo que yo creo que es una cuestión muy positiva y entonces bueno la idea es subir ir subiéndole el precio a las infracciones de libre competencia digamos sin de pasada echar a perder la economía de mercado digamos entonces ese es como el equilibrio y las restricciones con que nos manejamos yo quiero felicitarlo fiscal usted lo conocí en el periodo anterior de gobierno usted se ha mantenido en su cargo y ha hecho una labor brillante a mi juicio y creo que ¿cuánto tiempo más se mantiene en su cargo? no va a seguir mucho tiempo más lo digo oficialmente no sé no sé no sé si tiene periodo de expiración no quisiera quisiera el tema oficial no es ¿cuánto tiempo oficial? no mi cargo termina en agosto del 2018 voy a haber tenido tres presidentes o haber trabajado con tres presidentes no no se puede repostular y yo lo encuentro una sana medida ¿alguna sana medida? sí además pregúntale a mi señora felicitaciones fiscal director y si no hubiera algún otro aspecto estaríamos concluyendo entonces la sesión por el día de hoy sé que ya se acordó prorrogar ¿no? por dos sesiones más para sí roila muchas gracias presidente yo entiendo que vamos a hacer el esfuerzo de tener un informe unánime sería lo ideal pero yo quisiera dejar puesto hoy día en a puertas del C-Trabajo o de que ojalá que lleguemos a un acuerdo ciertos temas que para mí son relevantes que estén en el informe yo quisiera poder tener un capítulo del contexto del mercado farmacéutico en Chile un poco definir primero todo lo que es la institucionalidad pública todo lo que es el rol de la subsecretaría el ministerio propiamente tal rector Senabás mercado público la relación de compra de los servicios de salud el ISP ANAMED la aduana que tiene un impacto también y que muchas veces no se considera obviamente hablar de todo lo que son las farmacias privadas pero subdivido entre lo que son grandes cadenas y lo que son las farmacias independientes son diferentes en problemática en situación lo que son las importadoras de medicamentos como empresas importadoras de medicamentos los laboratorios nacionales e internacionales en particular las municipalidades en su nuevo rol de las farmacias populares un capítulo de políticas públicas propiamente tal todo lo que es el fondo de farmacia todo lo que es auge a nivel de medicamentos todo lo que es ley Ricarte Soto a nivel de medicamentos en el tema de las ISAPRES la implicancia del seguro catastrófico el programa de FONASA que queda hoy día con muy pocas enfermedades raras pero que lo tiene un ámbito de lo que es la legislación propiamente tal en análisis de la ley de fármacos 1 bioequivalencia góndolas fraccionamiento receta médica propiedad intelectual propiamente tal un capítulo como acordamos en su momento de la ausencia de la ley de enfermedades raras eso lo acordamos como un capítulo especial y todo lo que era el panorama del vecindario propiamente tal en esa legislación obviamente una cápita de conclusiones que eso es lo que vamos a tener que hacer y uno de propuestas a futuro de la comisión que tiene que ver con la solicitud de la venta agrupaciones el cambio del decreto 7910 que los seguros de salud cubran más los medicamentos por el gasto de bolsillos etcétera entonces más o menos ese es el esquema que yo había pensado que podía tener el informe y que me gustaría imponear con el resto de los demás ahora yo creo que sería sería conveniente que en las dos sesiones que quedan que va a ser la siguiente el 29 de agosto la primera y la siguiente va a ser el no sé qué día agosto toca o sea tenemos un tiempo yo creo que sería conveniente que tú Carla pudieras mandarnos yo creo que es muy bueno el esquema como capítulos uno por otro pero a la vez consensuar los contenidos que yo sé que las distintas bancadas están enviando para efectos de las conclusiones propiamente porque hay un aspecto descriptivo del mercado y otro que es el aspecto ya conclusivo que interesa muchísimo y que eso lo pudiéramos hacer ya a contar de hoy durante hasta las finas de la próxima semana antes de la distrital porque después de la distrital vamos a entrar derechamente a las conclusiones y a debatir un poco los aspectos y votaremos aquellas cosas que haya que votar y otras serán de consenso que sería lo ideal ¿me parece? muy bien por haberse cumplido el propósito se le agradece a los invitados y a todos los asistentes a los invitados